Gracias a todos, acertó a decir Hipólito, mientras posaba la mano sobre su pecho y una lágrima brotaba de su ojo. Ahora ya eres uno más del grupo, Hipólito, y desde este momento nos tendrás que ayudar a liberar de cargas las almas de los difuntos, al igual que hemos hecho contigo. Hipólito se unió al círculo trazado por la danza y empezó a exclamar, con alborozo. Se sentía contento y lleno de fuerza, como si hubiera vuelto a nacer de nuevo. Después, el tiempo pareció detenerse durante un instante, a la vez que aquellas almas convertidas en danzarines se desvanecían en el espacio. Tras ello, el silencio volvió a imponerse en el bosque de Madiner en aquella noche de luna creciente. Justo en ese momento, Claudia, la jueza de paz, entraba en la casa de Hipólito para darle las gracias por el pregón que su vecino había realizado en la tarde del viernes. Lo que no se esperaba es que el hogar al que había accedido estuviera vacío, y que su único inquilino ya no formase parte de la realidad. Pero todavía tardaría unos minutos en descubrirlo. Un grito emanó de la garganta de Claudia después de leer la nota escrita por Hipólito, y que había dejado sobre la mesa de su habitación. Aquella frase de mi tiempo se termina, le hizo estremecerse, al pensar que ya nunca más volvería a ver a aquel hombre que tanto había aportado a la villa. Su nombre estaría unido siempre al de la población y su figura se convertiría en leyenda. Al menos, ella haría todo lo posible para que así fuera. Se encargaría de escribir un libro dedicado a Hipólito para ensalzar su labor. Sí. Esa iba a ser su tarea en los próximos meses. Además, ya sabía el título que le iba a poner a la obra, El tiempo de los aldeanos. Claudia sonrió con timidez, a la vez que se secaba las lágrimas. Cogió la nota y salió de casa de Hipólito, sin cerrar la puerta. Como le gustaba hacer a su vecino. De hecho, siempre mantuvo su casa ordenada y con la puerta abierta para recibir a todo aquel que quisiera visitarle. Al igual que había hecho con su corazón, que entregó a los que le rodeaban. Antes de entrar en su propia casa, la jueza de paz rompió una de las esquinas de la hoja de papel y la lanzó al aire con un soplido. Era su manera de decirle a Hipólito, estuviera donde estuviese en ese momento, que había leído su nota de despedida y que se encargaría de mantener vivo su recuerdo. Un relato escrito por el autor Alberto Blanco Rubio, en homenaje a la memoria de sus abuelos Francisco Blanco y Mercedes del Pozo. También en recuerdo de María del Rosario Mateo y de todos los habitantes de los miles de pueblos y aldeas de nuestro país. El tiempo de los aldeanos. Como llevaba haciendo todos los días desde los últimos dos años, se sentó en el pollete de piedra de la fachada de su casa y se dedicó a observar todo lo que ocurría a su alrededor. El vuelo de los buitres leonados, majestuosos y a la vez, temidos y la elegancia de los abejarucos, con sus vistosos plumajes de colores verdes, amarillos, marrones y azules. Le encantaba ver cómo se posaban en las ramas de los árboles y en los cables del tendido eléctrico y la serenidad que emanaba de sus seres. Siguió recorriendo con la mirada al contorno de su calle, que finalizaba en la huerta de Federico Mozalves, antaño el médico del pueblo. Y el amigo con el que siempre compartía una partida de mus en la hora de la sobremesa. Lástima que un cáncer hubiera puesto fin a su vida en un día de otoño, justo tres años antes. Desde entonces, nadie se había ocupado de la huerta y la maleza cubría las hileras en las que antes crecían tomates, calabacines y cebollas. Hipólito sintió frío, aunque fue sólo durante un instante. Después de un verano bastante caluroso, los últimos días de septiembre habían amanecido con un clima más desapacible. Extendió el brazo derecho sobre el otro brazo y se masajeó por encima de su chaqueta marrón de lana. Al igual que le ocurrió a él, Federico no tuvo hijos y su mujer, Carmen Sofía, falleció cuando todavía tenía largos años de vida por delante. Un conductor ebrio y arrogante perdió el control de su coche al atravesar la única carretera que cruzaba el pueblo de un extremo a otro, y apagó para siempre la belleza de aquella mujer que nunca dejaba de sonreír. Federico lloró durante años su muerte, y aprendió a templar su rencor con su trabajo como médico, las conversaciones con sus pacientes y aquella huerta a la que dedicaba todas las horas en las que no tenía que ejercer de galeno. Y esas partidas de mus en las que parecía apartarse de la tristeza que se reflejaba en su rostro, al menos durante un par de horas. Él también perdió a su mujer cuando más anhelaba compartir ella cientos de vivencias que se quedaron ancladas en el tiempo de los olvidados. Mientras su hija Amelia abría los ojos a la vida, su mujer, Leonor, de la que había estado enamorado desde que era un niño, se entregaba a los brazos de la muerte. Amelia sólo sobrevivió varias horas. Ni tan siquiera tuvo tiempo de llorar dos veces. Se marchó en silencio, al igual que al comenzar su existencia. Por eso, siempre se había encargado de asegurar que nunca tuvo hijos. El recuerdo de las muertes de las dos mujeres de su vida, todavía desgarraba su corazón y cubría de lágrimas su piel, aunque ya hubieran pasado más de veinte años del fallecimiento de ambas. Tal vez por eso siempre se sintió tan unido a Federico. Hipólito se levantó del pollete y empezó a caminar por la acera de la calle, apoyado en su bastón de madera. Palpó con delicadeza la empuñadura y se dirigió hasta la huerta de Federico. Dos gatos pasaron a su lado y se metieron por un hueco de la destartalada verja de hierro, de la finca de los hermanos Rueda. Uno de los felinos, de pelaje blanco y con varias manchas pardas en el hombro y en una de sus patas, comenzó a trepar por el tronco de un manzano hasta lograr encaramarse en una de las ramas, a la vez que se desprendían varias placas de la agrietada corteza. El otro gato se metió por una estrecha ranura situada bajo el umbral de la puerta del chamizo, en el que los dos labradores guardaban sus herramientas. A Hipólito siempre le había resultado peculiar la flexibilidad de los gatos y la manera de adentrarse por todas las estrías. Ojalá él hubiera podido conseguir desarrollar esa destreza para huir de todas las situaciones incómodas que se le habían presentado a lo largo de la vida. Pero estaba claro que él no era un gato, sino un hombre. Siguió caminando por la acera, mientras contemplaba el tamaño de las manzanas del árbol al que se había subido el gato. Pronto podrían ser recogidas. Hipólito sonrió al recordar la primera vez que se había comido una manzana. Tenía seis años y la cogió prestada, por no decir que la robó, del huerto de su tío Mariano. ¿Acaso se iba a notar que faltaba una manzana con todas las que había colgadas de las ramas? Le supo de maravilla. Tenía un sabor distinto, especial. Dulce. Nunca olvidaría aquel momento. Un pensamiento cruzó por su mente. Y si lo volvía a repetir, ¿qué podría pasar? Estaba seguro de que los hermanos Rueda no tendrían en cuenta el pequeño hurto cometido por su vecino, el viejo Hipólito. Se dio la vuelta y regresó a la cancela de entrada de la finca. Empujó la destartalada puerta de hierro y comenzó a caminar por la tierra hasta llegar al manzano. Estiró la mano y se apropió de una de las manzanas que ya estaba madura. Después, la guardó en el bolsillo de su pantalón y salió de la finca. No pudo evitar una carcajada. Siguió caminando por la calle hasta que alcanzó la huerta de Federico, delimitada por una cerca de piedras. Se apoyó sobre uno de los pedruscos y desplazó la vista a lo largo de la finca. Los rastrojos y la maleza seguían extendiéndose a lo largo de la posesión, sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Se distrajo unos segundos más, pensando en toda la producción que se podía haber extraído de aquel rincón en caso de que su amigo todavía estuviera vivo. Algo había que hacer con la huerta. No podía permitir que aquel terreno sucumbiera al olvido y se echara a perder. ¿Y si hablaba con Mateo, el hijo de Dolores? El muchacho era incapaz de encontrar un trabajo y su madre estaba desesperada porque no lograba encauzar a su hijo, que se pasaba las horas encerrado en su habitación sin hacer nada. Por lo tanto, no había nada más que pensar. Él se encargaría de pagarle un dinero al chico por recuperar la huerta de Federico, y aquel espacio podría volver a dar buenos y apetecibles tomates, además de otras verduras y hortalizas. Y, de esa manera, todos saldrían ganando. Esa misma tarde, se acercaría a casa de Dolores para proponerle el plan a ella y a Mateo. Hipólito siguió caminando, con una sonrisa en el rostro y satisfecho por la decisión que acababa de tomar. Seguro que Mateo iba a hacer un buen trabajo con aquella huerta. Se había criado con su madre y sus abuelos, que le habían enseñado a cuidar del cercado que la familia tenía en la calle Ancha, en la parte alta del pueblo, más allá de la plaza y de la iglesia del municipio. Hipólito se detuvo al llegar al paso de peatones de la carretera. Al otro lado se hallaban los dos parques y el río, que a pesar de que no tuviera mucho caudal a su paso por la población, siempre portaba agua. Él jamás lo había visto seco. Hipólito miró a ambos lados de la carretera, y al no venir ningún coche en ambas direcciones, atravesó la calzada y accedió al parque, que en aquel momento se hallaba vacío. Hacía un par de semanas que habían comenzado las clases y las voces, y el jolgorio de los niños durante los meses de verano se había convertido en un silencio difícil de romper. Se sentó en uno de los bancos de hierro que el ayuntamiento había instalado al comienzo de ese año y cerró los ojos, dejando que el sonido del agua le envolviera y se apoderara de sus sentidos. En aquel lugar había escrito sus primeros versos de amor, unas frases llenas de pasión que estaban dirigidas a Manuela, su primera pareja. Y ella le correspondió, en aquel mismo rincón, con un beso en los labios que hizo suspirar a Hipólito durante varias semanas. También en aquel parque había disfrutado de la belleza de la luna, y de las estrellas en miles de noches que acababan iluminando su corazón. Y junto al río, había narrado leyendas y cuentos a todos los que habían gustado de escucharle. En aquel espacio había descubierto que quería ser periodista, y recorrer el mundo para luego mostrárselo a los demás. Y, ante todo, en aquel parque había vivido el momento más importante de su vida. Bajo las hojas del chopo, que en ese momento tenía situado a su derecha, le había pedido matrimonio a Leonor, la mujer que llegó a su existencia para llenarla de dicha y de ilusión. El sí de Leonor todavía hacía palpitar su cuerpo. Se casaron un par de meses después en la iglesia del pueblo, rodeados de amigos y vecinos que les colmaron de abrazos, buenos deseos y momentos entrañables. ¿Cuánto echaba de menos a Leonor? ¿Cuánto? Hipólito volvió a abrir los ojos y se topó con el rostro adusto de Emilio, el guardia civil, que le observaba con curiosidad. Durante varios segundos, ambos cruzaron una mirada, sin saber muy bien qué decir, ni sobre qué hablar. A veces, es mejor conservar el silencio a estropearlo sin tiento y con comentarios que no aportan valor. Eso es lo que debió pensar Hipólito, que volvió a cerrar los ojos y se sumió en sus pensamientos, esperando que Emilio le dejara de mirar y siguiera haciendo su trabajo. Pero en otra parte. A Hipólito nunca le había caído bien Emilio. Siempre le había parecido un hombre arrogante, frío, calculador y con muy poca paciencia para la profesión que había escogido. En el pueblo eran muy pocos los que tenían en estima a Emilio. A lo lejos, el río seguía mostrando su armonía mientras fluía por el cauce que había sido trazado por los habitantes del municipio. ¡Qué gusto da verle, Hipólito! Lástima que siempre se muestre tan osco y poco hablador. Emilio guardó silencio durante unos segundos, a la vez que esperaba que el anciano abriera los ojos, espero que algún día me cuente, donde tiene escondidas las piezas arqueológicas que hallaron en el bosque de Madiné. Me sorprende que siga obstinado con ese asunto después de tantos años, sargento. Una tibia sonrisa se perfiló en el rostro de Hipólito, que no pasó desapercibida para Emilio. Algún día lograré descubrir la verdad. Se lo aseguro, Hipólito. Le deseo mucha suerte en su empeño, al igual que espero que tenga un sábado maravilloso. Y ahora, si me permite, me gustaría seguir disfrutando de la tranquilidad que proporciona este parque. Dicho lo cual, Hipólito volvió a cerrar los ojos, mientras el guardia civil permanecía hierático y en silencio. Ninguno de los dos volvió a pronunciar ni una sola palabra. Tan solo se escuchaba el sonido del agua y las hojas de los altos y majestuosos quejigos, agitadas por el viento. Al cabo de cinco minutos, Emilio decidió que ya había estado suficiente tiempo en el parque y que debía continuar con su trabajo. No pensaba enojarse por la falta de sensatez de Hipólito. Al menos, no aquel día. En un par de horas se reuniría con Elena, la veterana profesora de la escuela, y se encontraba alegre y exultante. Todavía estaba sorprendido de que hubiera aceptado su invitación para comer en la taberna del herrero, en la que se podía disfrutar de la mejor sopa castellana de la provincia, y quería causarle una honda impresión. ¿Cuántas veces se disponía de la oportunidad de conquistar a una distinguida señora? A partir de cierta edad, hasta resultaba mejor no hacerse dicha pregunta. Hipólito escuchó los pasos de Emilio alejándose por el sendero de tierra que atravesaba el parque en dirección a la carretera y volvió a esbozar una sonrisa, a la vez que abría los ojos. Por mucho que Emilio se empeñara en saber la verdad, jamás lo conseguiría. Aquellas monedas que encontraron Ernesto, Felipe y él en el bosque de Madine, y que resultaron ser unos maravedíes del primer tercio del siglo XIII, por lo que tiempo después averiguaría Hipólito al consultar con un amigo historiador y experto en numismática, permanecían a buen recaudo bajo las raíces de un roble que sólo ellos podrían identificar. Fue un secreto que unió a los tres jóvenes durante años. Al menos, hasta que la madurez se hizo presente y Felipe y Ernesto abandonaron la población en busca de sendas oportunidades laborales. Desde entonces, Hipólito se quedó como único custodio de aquel tesoro, del que todos los aldeanos hablaban sin ser conscientes de los objetos que los tres adolescentes habían descubierto en una gélida mañana de invierno. Con el paso de los años, la mayoría de los habitantes de la villa terminaron por olvidarse del asunto, aunque hubo algunos vecinos que convirtieron el relato en leyenda, y que se dedicaron a realizar búsquedas de manera esporádica. Sin embargo, hubo varios intentos que contaron con una planificación meticulosa, y que concluyeron bastante cerca del roble. Mientras tanto, Hipólito guardaba silencio. A pesar de todas las preguntas que le hicieron, y de todos los intentos porque concediese alguna pista sobre el lugar exacto en que se hallaba dicho tesoro. No le resultó nada sencillo mantener el secreto. Hasta que llegó un momento, con el paso de los años, que se lo tomó como un juego y empezó a divertirse proporcionando pistas falsas, a todos los que osaban buscar el enigmático tesoro del bosque de Madine. El último intrépido que se aventuró en la búsqueda de las monedas, hacía más de veinte años, terminó perdiéndose en el bosque, y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil. Y desde ese instante, el entonces cabo Emilio Velarde Cuivere, uno de los integrantes de la patrulla que salvó al aventurero, se propuso llegar hasta el fondo del asunto, y descubrir toda la verdad relacionada con el supuesto tesoro del bosque. Hipólito tenía que reconocer que más de una vez había estado tentado de decírselo, pero en el último momento se arrepentía y volvía a su mutismo. Por una parte, consideraba que quizá había llegado demasiado lejos en la importancia atribuida a los maravedíes, pero por otro lado se sentía responsable del juramento que le había hecho a Ernesto y a Felipe de que, bajo ninguna circunstancia, darían a conocer la ubicación exacta de su hallazgo. Hipólito se levantó del banco y se acercó hasta el cauce del río. Sufrió un pequeño tropiezo, pero enseguida se recompuso. Deseaba volver a ver la superficie del agua. Disfrutar de la belleza de aquel rincón natural. Al igual que había hecho en numerosas ocasiones. Aunque especialmente recordaba uno de esos instantes. El día en que le susurró al río que quería ser un hombre tranquilo y soñar con los ojos abiertos. Narrar historias en voz alta, pero también escribirlas, para que la gente las pudiera leer antes de irse a dormir. O cuando estuvieran disfrutando del desayuno. O bien, en un momento romántico, de los que sirven, para encandilar a la persona que hace brillar tu corazón. Hipólito había descubierto su verdadera vocación. Quería ser contador de historias. Reales e inventadas. Porque también deseaba viajar a otros lugares y convertir en frases aquello que sus ojos le permitieran contemplar. Había leído las obras de Charles Dickens con diez años y quería emular al hombre que había llenado su cabeza de fantasía, y con el que había aprendido a sentir toda la ilusión de la Navidad. Dickens había empezado trabajando como periodista, y él quería hacer lo mismo. A veces, soñar es fácil, aunque la realidad siempre nos acabe mostrando un perfil distinto. Hipólito estudió la carrera de periodismo y hasta llegó a ser un reputado columnista de la provincia, pero tras varios años ejerciendo la profesión, se percató de la insensatez que rodeaba su entorno laboral. Él sólo quería escribir y mostrar la verdad, pero sus jefes no pensaban lo mismo. La respuesta a su desasosiego la halló en un manual de periodismo que se encontraba en uno de los cajones de la mesa que le había sido asignada en la redacción del periódico. Las verdaderas líneas de tinta aportan el trazo de mentes débiles y que se pueden manipular con facilidad. Tras leer aquella sentencia, Hipólito decidió que no quería seguir contribuyendo a fomentar una sociedad que diese por válidos los argumentos que habían sido diseñados por individuos muy poderosos, y se recluyó en la calma del pueblo para valorarse a sí mismo y determinar de qué manera quería hacer partícipe, a los demás de las historias que pugnaban por salir de su mente. Hipólito apoyó el bastón en una roca y se agachó para meter la mano en el agua. Estaba fría, pero no le importó. Ya estaba acostumbrado a sentir el frío acariciando su piel. Se fijó en un cangrejo de río que intentaba subirse a una roca apoyándose en sus pinzas. Sin embargo, en el último momento se lo pensó mejor, y decidió volver a sumergirse en el agua. Hipólito pensó que él era como aquel cangrejo. Siempre que había intentado sacar adelante un proyecto, había acabado desistiendo de la idea. Y habiendo pasado de los setenta años, ya no podía recuperar el tiempo perdido. ¿Cuántas veces se había preguntado por lo que hubiera ocurrido si hubiera tomado determinadas decisiones? Ya nunca lo podría saber. Acercó su rostro a la superficie del agua y pudo ver su cara con total nitidez. Las arrugas recorrían su frente y sus ojos mostraban el paso de las décadas. En sus pupilas se apreciaban los trazos de una existencia marcada por los fracasos, las dudas y la soledad, pero también por el amor, los sueños cumplidos y el abrazo de la amistad. Se incorporó con tranquilidad y se apoyó en su bastón. Era el momento de regresar a casa. Un par de minutos más tarde, Hipólito enfiló la salida del parque, aunque antes se detuvo para contemplar de nuevo la belleza de los quejigos, que el viento seguía agitando. Cruzó la carretera y se dirigió a su domicilio. Una vez más, pasó junto a la huerta de Federico y sonrió al recordar el momento que había vivido al realizar el hurto de la manzana de la finca de los hermanos Rueda. Justo cuando ya atisbaba la puerta de entrada de su casa se percató de la presencia de una persona junto a la cancela. No estaba seguro de quién podía ser, pero por el perfil parecía tratarse de Claudia, la jueza de paz. ¿Qué querría su vecina, de qué noticias le haría partícipe aquel viernes? Muy buenos días Hipólito. Qué gusto da verle caminando con su bastón por las calles del pueblo. Ya sabe usted, Claudia, que no puedo estar demasiado tiempo parado o mis huesos envejecerán más de lo que ya están. Hipólito no pudo evitar sonreír mientras extendía su mano para saludar a la jueza de paz, ¿y qué me cuenta usted de su día? Y no me mire con esa cara, que me tiene intrigado, como siempre. Claudia dejó que una timorata sonrisa fuese la respuesta a las palabras de Hipólito. Aquel hombre siempre lograba adivinar sus intenciones antes de que pudiera expresar lo que estaba pensando. Hoy le traigo una buena noticia, Hipólito. El comité de festejos del pueblo le ha escogido para dar el pregón de esta tarde. Así que ya tiene tarea para las próximas horas. Aunque con todo lo que ha escrito a lo largo de su vida, estoy segura de que le va a resultar sencillo. Hipólito se tomó unos segundos antes de responder, con el gesto ceñido. No se esperaba que sus vecinos le fueran a elegir a él para dar el pregón, con todas las personas que integraban la villa y que habían aportado mucho más que él para el desarrollo de la población. Sobre todo, durante los últimos meses. Vaya, Claudia, hoy sí que ha logrado sorprenderme. ¡Qué honor ser el pregonero de las fiestas! ¿Pero de verdad merecía este privilegio? Si ya solo soy un anciano que dedico las horas a contemplar lo que me rodea. ¿No sería mejor que se ocupara del pregón alguno de los jóvenes que han venido a vivir al municipio en los últimos años? Ellos van a tener mucho tiempo para dar pregones. Y a usted, querido Hipólito, como a mí, cada vez nos quedan menos ocasiones de poder disfrutar de estos momentos. En eso tiene razón, Claudia. ¡Ay! ¡Qué rápido se pasa la vida! Ayer parecía que los amaneceres nunca tenían finio y miramos cada atardecer con nostalgia. No se irá a poner dramático ahora, Hipólito, que le conozco. Me parece a mí que todavía no me conoce lo suficiente, Hipólito se mostró más alegre al pronunciar esta frase, es más, le diría que ni siquiera me conozco a mí mismo. Ambos rompieron a reír tras la ocurrencia de Hipólito, durante unos segundos que sirvieron para que la conversación se volviera más amena. Siempre se habían tratado de usted, pero eso no significaba que carecieran de una cercanía envidiada por algunos de los vecinos del municipio. De hecho, Claudia estaba segura de que su amistad había provocado muchos comentarios malintencionados en los últimos años, pero le daba igual. Nunca había hecho caso de los chascarrillos en los que otras personas empleaban su tiempo. Allá ellos sí querían perder el tiempo en criticar a los demás. Bien, Hipólito, entonces le voy a dejar que se siente a escribir el discurso de esta tarde. Por cierto, el pregón comenzará a las ocho de la tarde. Así que esté a las siete y media en el ayuntamiento para evitar algún inconveniente que pueda surgir en el último momento. A las siete y estaré en la puerta del ayuntamiento, Claudia. Con mis papeles y mi sonrisa. Gracias por aceptar la propuesta, Hipólito. Gracias a ustedes. Después, Hipólito y Claudia cruzaron una mirada en la que los dos lograron reconocerse en la debilidad que el tiempo había plasmado sobre sus cuerpos. No hacían falta más palabras para entender que la vida posee determinados matices que sólo se logran comprender cuando se ha alcanzado una determinada edad. Mientras Claudia se alejaba por la calle para dirigirse a su vivienda, Hipólito la observó con admiración. Aquella mujer enjuta, bajita y que se había ido encorvando con el paso de los años todavía conservaba la tenacidad y el carisma que habían acompañado a su figura desde hacía décadas y que la habían convertido en un símbolo del pueblo y de la comarca. Siempre dispuesta a apoyar a los demás sin pedir nada por sus acciones. Aunque a él lo que más le gustaba de Claudia desde que la conoció fue el brillo que mostraban sus ojos marrones. Era un brillo que reflejaba la serenidad que portaba en su interior. Pero también la determinación con la que afrontaba los diferentes retos que se le iban planteando. Alguna vez había llegado a escuchar que Claudia era la aldeana perfecta, dicho por algunos con orgullo y por otros con cierto retintín, pero él sonreía al oír aquella alusión. Su amiga huía de los halagos y prefería el silencio de quienes hablaban con el corazón, antes que la hipocresía de aquellos que abrían sus bocas para ennegrecer sus propias sombras. Hipólito esperó a que Claudia doblara la esquina de la calle y se metió en su casa, mientras iba pensando en el pregón. Sintió cómo se le erizaba el vello al recordar la última vez que se subió al balcón del ayuntamiento. Justo treinta años antes, coincidiendo con otras fiestas en las que también fue nombrado pregonero. ¿Cómo había cambiado todo en tan poco tiempo? Treinta años, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Treinta años antes todavía vivía su mujer y él era un reputado periodista. Entonces se subió al balcón de la casa consistorial y lleno de orgullo, leyó un discurso que sintió que era sublime. Una oda a su tierra, a aquel rincón de Castilla que le había visto crecer. Y se dejó la voz en ensalzar a sus vecinos y a todos los que gritaban su nombre desde la plaza. Y, sin embargo, en ese momento, treinta años después, sentía que aquel reto le superaba. Estaba agradecido porque hubieran pensado en él para dar el pregón, pero se encontraba cansado para llevar a cabo dicho menester. Ya tenía muchos años sobre su espalda. Y se notaba apagado. Si al menos Leonor siguiera viva, lo vería todo de otra manera. Pero con su muerte, su ilusión se fue acabando. Tengo que intentarlo. Solo por corresponder a los que me han propuesto. Mientras Hipólito seguía sumido en sus reflexiones, el bastón chocó contra el jarrón que tenía a la entrada de casa. Fue un golpe suave, pero suficiente para que dejara de pensar durante un momento en el pregón y pudiera llegar bien al salón, evitando un tropezón y una posible caída. Después, ya sentado y frente a la mesa, cogió el bolígrafo y empezó a escribir en un cuaderno con las tapas azules. Estimados vecinos de la anguilla. Habiendo sido elegido pregonero de las fiestas de este año, con emoción les dirijo estas palabras. Ya estuve subido en este balcón hace treinta años, pero puede que ahora sea más emotivo. Hipólito dejó de escribir y se mantuvo en silencio. Después, movió la cabeza de un lado a otro, en un gesto de contrariedad. No le gustaba cómo había empezado a desarrollar el pregón. ¿Acaso él era un político para dirigirse a sus vecinos de una manera tan formal? Tenía que expresarse de una manera más cercana. Dejarse llevar por la emoción de volver a hablar a los habitantes de la villa en una fecha tan señalada. Pero por más que intentaba que su corazón se abriera como tantas otras veces, no había forma de conseguirlo. Estaba frío. Su carácter ya no era el de antes, aunque le costara reconocerlo. Y aquel discurso se le antojaba complicado. No. No podía hacerlo. Iría a hablar con Claudia y le diría que rechazaba su propuesta. La deó la cabeza a un lado y observó la fotografía en la que aparecía con Leonor el día de su boda. Su mujer estaba preciosa, radiante. Nunca olvidaría aquella sonrisa que logró cautivarle desde que la viera frente a la era de Luis Hermoso de Senteros. Era diez años mayor que ella, pero no le importaba. Aquella joven era espléndida. Bella. Majestuosa. Se mostró galante desde que se acercó a saludarla. Y ella le devolvió una sonrisa honesta y bonita. Especialmente bonita. Fue el primer día de una relación adornada de sensatez y alegría. Hipólito se levantó de la silla y besó la fotografía. Así podría sentir cerca a su mujer. Aunque ella no estuviera a su lado. Después dejó el marco en el mueble y regresó a la silla. Lo haría por ella. Escribiría el pregón por Leonor. Seguro que ella le iba a escuchar desde el cielo y le llenaría de fuerza y cariño. Estimados vecinos. Les voy a hablar con el corazón. Para mí es un honor ser el pregonero de las fiestas de mi pueblo, del lugar en el que nací y en el que he crecido. Todavía sigo recordando cuando era un niño y recorría las calles de esta aldea, haciendo alguna que otra trastada y sin saber muy bien todavía que sabía el ponche. Tardé todavía varios años en quedarme prendido de aquel sabor tan rico. Después, por los avatares de la vida, fui parte de un grupo de amigos del que ya solo quedo yo. El raro siempre se acaba quedando solo. La pena es que ellos se fueron demasiado pronto. Buscando trabajo en otros sitios. En otros lugares. Por eso que se dice de que aquí no hay trabajo. Mentira. Aquí hay trabajo. Mucho, además. Y del bueno. De ese que te fortalece el alma, pero sobre todo el cuerpo. Por eso en este pueblo siempre nos han llamado los musculados. Hipólito se imaginó las carcajadas que aquellas frases provocarían en los asistentes al pregón. Y eso le gustó. Quería que fuese un momento divertido, dentro de todo lo que había pasado a lo largo de su vida. Después de darme cuenta de que yo no tenía cuerpo para la agricultura y que lo mío era más hacer reportajes y entrevistar a la gente, me moví por la provincia en busca de noticias, ilvanando artículos y crónicas y sacando los colores a pillos y no tan pillos. Hasta que me percaté de que aquello no era tan positivo y regresé al pueblo. Y, desde entonces, vivo enamorado de mi tierra, de mi pueblo, de la gente, de todos vosotros que cada día me sacáis una sonrisa. A algunos os veo mejor que a otros, sobre todo a los altos, pero me quedo con el buen ambiente que se respira en cada calle y la familiaridad con que siempre hemos recibido a los visitantes. Y por ello os digo que disfrutéis mucho de estas fiestas y que no paréis de bailar y cantar. ¡Viva este pueblo! Hipólito terminó de escribir esa frase y detuvo el movimiento del bolígrafo. Con aquellas palabras había expresado lo que sentía. Sí. Finalmente lo había conseguido. Tal vez hubiera podido profundizar más en los aspectos de su vida, pero la gente quería fiesta. Los jóvenes de aquel presente no querían discursos largos, ni que un señor mayor les aburriera con sus batallitas. Ellos sólo querían pasárselo bien. Así que no era necesario extenderse más. Y los de su quinta, los que integraban su generación, ya no estaban para recordar sus andanzas por la villa. Al finalizar el pregón y regresar a casa, supo que había llegado el momento de la despedida. Hipólito abrió su cuaderno por la última página y comenzó a escribir, dejando que sus manos se mezclaran con el vaivén del tiempo. Sonrió, satisfecho, al contemplar el trazo de la estilográfica sobre el papel y por una vez, sintió que su ser se volvía liviano, tanto como aquellas letras a las que iba dando forma. Nada importaba en aquel instante. Nada, salvo lograr que las palabras reflejasen su legado. Hubo una vez en que imaginé que mis brazos se convertirían en alas y recorrería el mundo junto a la golondrina, que siempre se posaba en el alféizar de mi ventana a las doce de la mañana. Sin embargo, la escarcha que se cierne a la piel de los que un día fuimos silenciados terminó por congelar aquel empeño de mi niñez. El tiempo es cruel, aunque nadie dude de su elegancia para definir la belleza. Podríamos estar horas anhelando un beso, días enteros entregados a suspiros que adornen de ardor nuestra soledad. Podríamos perdernos en versos sin rima para descubrir la imperfección de nuestro ser. Y, sin embargo, derrochamos la existencia intentando conocer la esencia del tiempo, aquello que se esconde en las agujas del reloj. Acabo de descubrir que en el ocaso no hay matices. Todo se vuelve gris. Y empiezo a ser consciente de que sólo la melancolía puede quebrar el avance del tiempo. Con un quebranto. Con el quejido de lo que ya no será. Aunque después se imponga la calma. Mi tiempo se termina. Pero emprendo el camino con la certeza de que porto en mis pasos la verdad que no siempre ostenté. Llevo en mi sombra las experiencias vividas, el contorno de los sentimientos. El destello de pasiones que no es posible olvidar. Y en mis pupilas se puede atisbar quién soy. Me voy con el secreto del que una vez me hice partícipe al soñar por primera vez. Hipólito terminó de redactar las últimas palabras y mantuvo la estilográfica apoyada sobre el papel durante varios segundos. Después, anotó su nombre completo. Hipólito Esteban Núñez, y se levantó de la silla en la que había estado sentado. Cogió el bastón y salió por la puerta de la casa, aunque antes se aseguró de que dejaba todo en orden. Miró por última vez la fotografía de su mujer y posó un beso sobre la imagen, a la vez que una lágrima recorría su mejilla. Sabía que pronto se reuniría con Leonor, pero quería prender en su alma el recuerdo de su esposa y que nunca más se volvieran a separar. Hipólito se fijó en que las nubes se estaban empezando a compactar y que en pocos minutos comenzaría a llover. Pero no le importaba. Ya no. Hasta le parecía bien que la vida le concediese la oportunidad de volver a sentir sobre su ser el peso de las gotas de agua. ¿Acaso podía haber algo más puro que los fenómenos naturales? Cerró la puerta de casa y arrojó las llaves al contenedor de la basura. Ya no las iba a necesitar. Empezó a recorrer la única calle de la villa que finalizaba, en uno de sus extremos, en la entrada del pueblo y sólo se detuvo cuando se halló junto al cartel que mostraba el nombre del municipio. Siempre le había gustado el nombre del pueblo, aunque aquel día las letras se le antojaban distantes, demasiado grandes para una sociedad que se estaba construyendo sobre el minimalismo de los objetos. Observó el letrero una vez más y siguió caminando. El tiempo seguía avanzando y no deseaba perderse aquel momento que estaba a punto de disfrutar. Llevaba esperando toda la vida para tener esa oportunidad y por fin se iba a hacer realidad su anhelo. Hipólito se fijó en que su sombra parecía aumentar de tamaño según se iba acercando a los primeros árboles del bosque de Madiner. Notó como su corazón latía con más fuerza y aguzó el oído para detectar la señal que le indicara el enclave de la reunión. Mientras tanto, las copas de los quejigos se movían agitadas por el viento, que cada vez soplaba más fuerte. Siguió recorriendo aquel sendero de tierra por el que había caminado muchas veces y sólo se detuvo cuando estuvo seguro de que debía adentrarse en la espesura del bosque. Apoyó su bastón sobre la hojarasca y se desplazó con cuidado para evitar un tropiezo. Sentía que estaba cerca, pero no era capaz de vislumbrar el punto exacto en el que se hallaban los integrantes de la danza del destino. Hasta que por fin logró escuchar con nitidez los compases de la melodía infinita. Hipólito continuó caminando, pero al momento tuvo que cerrar los ojos cegado por el resplandor que emanaba de aquella parte del bosque. Trató de volverlos a abrir, pero todo a su alrededor estaba envuelto por una luz diáfana y muy potente. Así que optó por pronunciar las palabras que sólo conocían los miembros de la comunidad. Se sorprendió al escuchar el acentuado tono grave de su voz, a la vez que su cuerpo se volvía liviano. De hecho, se hirguió por completo, sin necesidad de tener que apoyarse en el bastón para mantener el equilibrio. —Abre tus ojos, Hipólito. Te estábamos esperando. Las pupilas del anciano comenzaron a reflejar los matices de la belleza que rodeaba su figura, a la vez que en su rostro se había perfilado un gesto de sorpresa y admiración. ¿De verdad aquello era real, o sólo era parte de un sueño hecho con los retazos surgidos de muchas mentes? Hipólito se fijó en que sus manos ya no estaban marcadas por la artrosis y que su piel ya no estaba surcada por las arrugas. No temas, Hipólito. Ahora ya estás preparado para asumir tu destino. Varios seres comenzaron a danzar en torno a él, completamente desnudos. De las diez personas que formaban el grupo, cinco hombres y cinco mujeres, Hipólito observó que dos de los varones tenían su torso tatuado con motivos geométricos y justo a la altura del corazón poseían un rombo con un ojo dentro. Aunque lo más llamativo era la similitud mostrada en sus cuerpos por dos de las féminas, con sendos tatuajes en forma de rombo diseñado sobre sus pechos. Sin embargo, ninguna de las dos poseía un ojo perfilado sobre la piel. Mientras Hipólito trataba de analizar estos detalles, otra mujer se acercó por su espalda y le susurró unas palabras al oído derecho, causándole estupor y sonrojando sus mejillas. Después, sintió como los labios de la joven se posaban en la comisura de sus propios labios, a la vez que agarraba su mano para invitarle a que se uniera a la danza. Hipólito le devolvió una tímida sonrisa y se dispuso a seguirla, cohibido. Jamás habría supuesto que la muerte se pudiera mostrar de una manera tan sensorial y atrevida. Pero tal vez era la mejor manera de decirle adiós a la vida. Venga, Hipólito. No te quedes parado, que el tiempo apremia. Tenemos que enseñarte los pasos de la danza antes de que la noche nos cubra por completo y la luna brille con todo su esplendor. En ese instante, ya tendrás que haber liberado tu alma para que la muerte te pueda unir a nosotros para siempre. Hipólito se dejó guiar por la mujer que tenía delante, y poco a poco, fue notando cómo su ser se volvía etéreo. Cada vez quedaba menos para que se completara su transformación. Se aferró con fuerza a la mano de la mujer y empezó a dar salto sin poder evitarlo. Aunque el movimiento más arriesgado sobrevino un instante después. La mujer, que no le había llegado a decir su nombre, soltó su mano, mientras Hipólito se alzaba sobre el suelo elevado por una ráfaga de aire. Intentó emitir un grito, pero no le surgían ni la voz, ni las palabras. Ni siquiera sabía por qué le estaba ocurriendo aquello cuando varios segundos antes tenía los pies apoyados en el suelo, y estaba siguiendo los pasos de la bailarina que le había invitado a sumarse a la danza. Volvió a dudar sobre si había llegado su momento de morir, o aquello era sólo parte de un sueño del que volvería a despertar. Sin embargo, sus temores quedaron disipados cuando se detuvo el viento y volvió a sentirse en contacto con el suelo. Ahora te tienes que desnudar, Hipólito. Es el último requisito para que puedas formar parte del grupo. Hipólito, que ya no notaba la coraza de la vejez sobre su cuerpo, se quitó la ropa sin que se dejara amilanar por el pudor. Se fijó en que su torso ahora aparecía modulado y sin vello, mostrando la armonía que poseía en su juventud. Ya no era el anciano Hipólito. Era un Hipólito renovado que volvía a ver la realidad con los ojos de quien anhelaba forjarse un futuro entre periodistas y comunicadores. Aquel Hipólito que tenía decenas de años para conseguir lo que se propusiera. Y a la vez que los recuerdos se agolpaban en su mente, otra de las mujeres del grupo se acercó a él y empezó a realizar un tatuaje sobre su pecho, justo por encima del corazón. Apenas notó dolor, lo que le sorprendió. Pero la aguja que estaba recorriendo su piel parecía no ser real, como si estuviera ceñida por una mano invisible y fuese igual de ilusoria que quien la portaba. Durante un par de minutos, Hipólito cerró los ojos y dejó que la mujer cumpliera con su cometido. Desconocía el contenido del tatuaje, pero no le importaba. Empezaba a sentir una cierta simpatía por los integrantes de aquel grupo, y hasta tenía que reconocer que se sentía atraído por conocer todos los detalles de la danza. La vida le había regalado momentos que nunca olvidaría, pero con la muerte estaba empezando a descubrir un aspecto de su ser que hasta entonces no había valorado. Y quería seguir indagando en aquellos valores que durante la vida le habían pasado desapercibidos. Ya puedes contemplar el tatuaje, Hipólito. Mientras escuchaba la voz de aquella mujer, volvió a abrir los ojos, lentamente. Antes de bajar la cabeza para observar los trazos del tatuaje, le devolvió el guiño a su interlocutora, que le había realizado el mismo gesto un momento antes. Después, sólo pudo mostrarse sorprendido ante lo que estaba viendo. El tatuaje no contenía ninguna figura geométrica, ni tampoco un ojo. Sobre su pecho, la tatuadora había perfilado las tres monedas junto con un cangrejo de río. Hipólito rompió a reír. El secreto desaparecería con él, y tal vez, en no mucho tiempo, su nombre se convertiría en leyenda. Pero eso nunca lo llegaría a saber. O tal vez sí. Puede que hasta fuera testigo del avance del tiempo desde un rincón reservado para los ausentes. Lo que tenía claro es que ya nunca más volvería a ser el anciano que había abandonado el pueblo para dirigirse al bosque de Madiner.